así podrás recuperar tu cuenta de Twitter y para eso simplemente vamos a abrir la aplicación en este caso la desgarré de nuevo, de hecho aquí aparece por iniciar sesión pero suponiendo que realmente no puede iniciar sesión, para eso está de esta manera entonces simplemente tenemos que ir abajo donde dice iniciar sesión esto ya va a ser un poco diferente si te lo tienes con Google o con algo similar ya que realmente se vincula a tu correo y ya deberías de recuperar tu cuenta de Google para después recuperar tu cuenta de Twitter, en este caso será la opción clásica de correo y número o también nombre de usuario entonces aquí está, le daremos en iniciar sesión aquí te pide varias cosas, en primera es el teléfono, el correo o el nombre de usuario en este caso si te acuerdas de tu nombre de usuario, si te acuerdas de tu correo, si te acuerdas de tu número lo puedes ingresar o también está la opción de olvidar la contraseña entonces le damos clic acá y acá de nuevo tenemos que meter el correo, el número de teléfono o el nombre de usuario en este caso lo voy a meter, que me parece que es este entonces ahí está, es mi nombre de usuario, le voy a dar a siguiente y acá tengo que verificar la identidad utilizando la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta esto más que nada lo hacen por seguridad, entonces me parece que es esta cuenta le daré a siguiente en este caso me parece que no es, entonces es otra ahora sí le daré a siguiente y aquí también me pide mi número de teléfono en este caso lo voy a ingresar y ya está, simplemente le daré a siguiente y aquí me dice a dónde debemos de enviar el código de confirmación ya sea mi correo o al número en este caso para pasos más prácticos y de mayor velocidad pondré mi número entonces le daré a siguiente si estás en la computadora te recomiendo que lo hagas ya sea con correo porque como que lo tienes más a la mano en este caso como soy mi celular simplemente hago esto y ya aparece la barra de notificaciones el mensaje que me van a enviar entonces le daré a siguiente y aquí tenemos que introducir el código entonces esperamos a que nos llegue el código ¿ves? así de rápido llega de hecho le daré con esta flechita para que me aparezca y es este código me pareció que antes eran de números pero de todas formas simplemente lo podemos copiar en este caso simplemente si lo doy en copiar le doy aquí en seleccionar texto y después le daré acá en seleccionar esta parte recuerda seleccionar texto y después seleccionar esta parte o te lo puedes memorizar por así decirlo entonces vamos de nuevo a Twitter aquí voy a pegar el código le doy siguiente y aquí me pediré que ponga una nueva contraseña en este caso la tengo que poner en mi caso sería esta ya después de que la puse me aparece esto le diré que simplemente olvide mi contraseña le daré siguiente en este caso la misma contraseña de antes por cualquier cosa y ya le daré en continuar contraseña aquí ya se opción si le hacen permitir o no y ya prácticamente estaría recuperada tu cuenta aquí está bastante sencillo y ya prácticamente sería todo en este caso voy a regresar al escritorio de mi celular y realmente si lo quieres hacer desde no sé desde tu computadora realmente es lo mismo vas a iniciar sesión y le darás clic a donde dice olvide mi contraseña después de darle clic pues ya te aparecerán todos estos pasos es muy importante que si recuerdes por lo menos dos opciones por ejemplo el nombre de usuario realmente no importa tanto importa más el correo o el número con lo que lo hayas vinculado de hecho me parece que desde que ya se convirtió en Exxon o en Twitter y lo compro a lo más pues ya pide un poco más de confirmación entonces por cualquier cosa si no te deja es mejor pues ya tener por así decirlo tener ya tus datos listos esta sería la mayor recomendación tener todos sus datos listos principalmente el correo y el número ya el nombre de usuario ya sería como que opcional porque realmente lo que más importa es eso el correo y el número con lo que asociaste también otra cosa es tener a la mano por ejemplo hay veces que no sé algunas personas tienen un celular pero no tienen sim o realmente no sé por alguna u otra razón perdieron su sim entonces si en este caso perdiste tu número con lo que asociaste a tu cuenta de Twitter puedes ir por ejemplo aquí en México sería Telcel puedes ir a Telcel eso sí tienes que pagar una pequeña cantidad realmente no estoy seguro pero realmente creo que son como 10 dólares 200 pesos para que te den el mismo número y después de ahí ya puedes verificar o iniciar el proceso y ya el correo puede ser recuperado de una manera más sencilla a menos que también lo tuvieras vinculado a ese número ahí sí sería un poco más tardado pero realmente el proceso sería lo mismo entonces ya como conclusión vimos rápidamente cómo recuperar nuestra cuenta de Twitter que es un poco tardado porque te pide muchas cosas de seguridad que es bueno si primero iniciaste con tu usuario después te pide tu correo y después tu número y después te va a decir a dónde lo quieres ver bueno a dónde quieres recibir el correo de confirmación o la clave por eso decirlo pero prácticamente no es tan largo y ya vemos que sin problemas inicie mi cuenta de toda la vida sin ningún tipo de complicación y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente en el siguiente